Muchas gracias, queridos compatriotas, chicos, chicas, estamos entregando esta obra de infraestructura, este colegio, prácticamente nuevo, donde hemos invertido más de 13 millones de soles y que va a beneficiar a más de 1.200 niños y niñas de Carhuaz. Este es un colegio que no tiene nada que enviar a los colegios de la capital, de Huaraz, a los colegios de Chimbote, a los colegios de Lima, no tiene nada que enviarles. Es un colegio que permite recuperar calidad de enseñanza y darle tranquilidad a los padres y madres de familia de que sus hijos pueden ir a un colegio en condiciones óptimas. Pero además, también estamos priorizando lo que es el proyecto de agua y desagua que nos ha pedido su alcalde. Estamos viabilizando la continuación del hospital de Carhuaz, que son algo de 12 millones de soles para continuar este hospital que se construya, porque es parte de la política de inclusión social. Este es un gobierno que se ha caracterizado por la inclusión social. Un gobierno que, como he dicho, el día sábado en la zona de San Martín y de Huánuco, le hemos puesto al Estado las botas para que pueda transitar por las zonas altoandinas como Carhuaz, por el callejón de Huaylas, el Valle de los Conchucos, y para que siga avanzando a la Amazonía. Tenemos un conjunto de colegios que inaugurar y tiene que estar el Estado, tiene que estar el Ministro, tiene que estar el Presidente, llevando esta infraestructura, porque si no viene el gobierno, sencillamente los proyectos no avanzan. Y es importante que pueda articularse la labor y el trabajo del gobierno nacional con el gobierno regional y con los alcaldes, para que avance más rápido el desarrollo de Ancash, para que avance más rápido el desarrollo del país. Eso es muy importante. Por eso yo creo que aquí todos tenemos que ponernos la camiseta por Ancash. Ancash ha perdido mucho tiempo en luchas internas y lo que necesitamos es unirnos para sacar adelante Ancash. Ancash es una región muy fuerte, muy rica y con muchas ganas de salir adelante. Por lo tanto, Ancash no se puede quedar. Este compromiso es el que venimos trabajando nosotros a través de la infraestructura. Y hoy día podemos decir que estamos haciendo miles de colegios a nivel nacional de estas características. Estamos aumentando el saneamiento. Encontramos en 77% los procesos de acceso al agua potable, lo estamos dejando en un 87%. Y en el área rural, de cada tres familias, una tenía acceso al agua potable. Hoy día dejamos con más de dos familias en el área rural con acceso al agua potable. Esto es un cambio en el país. Y además de esto, estamos dejando una política social. Una política con programas sociales que antes no existían en el país. Como Pensión 65 y todo el Sistema Nacional de Becas, Beca 18. Jaliguarma en los colegios. Estamos dejando una serie de programas que la siguiente administración debe continuar. No debe paralizarlas, debe continuar los programas sociales que se queden. Y como hemos dicho, debemos avanzar y mejorar el ser de los maestros. Debemos continuar con la mejora de la infraestructura educativa. Eso es lo que requiere el país. Nos sentimos contentos y satisfechos por haber invertido en educación. Haber invertido en lo que es inclusión social. Esto no ha tenido precedentes en la historia del país. En el país, pueden ustedes ver que el presupuesto educativo se ha triplicado en lo que es infraestructura. Que estamos invirtiendo en lo que es la mejora salarial de los maestros. Que estamos invirtiendo en lo que es el Sistema Nacional de Becas. Y que estamos invirtiendo en ayudar a la gente pobre, a la gente de extrema pobreza a salir adelante. Así que vamos a continuar trabajando hasta el último día. Y desde acá un fuerte abrazo de parte de Nadine, de parte mío y de parte de este gobierno nacionalista. Muchas gracias. Que viva Carguaz. Y que viva el Perú. Muchas gracias.